Muy buenas damas y caballeros y aquí me tenéis un día más en la sección Corriendo con Alec Madre mía familia, poco se habla de que estamos ya a punto de acabar el año O sea, otro año más pasado Se me pasa la vida volando Dejamos atrás este 2022 para dar paso a un 2023 Espero que lleno de alegrías y de cosas buenas para todos O sea, yo os deseo lo mejor a todos Incluso a los que no les caigo bien también Y para entrar al nuevo año con la mejor vibra del mundo y con alegría Qué mejor que seguir reaccionando a la India y Uridia Esta comediante me encanta El monólogo de hoy pinta muy bien porque se llama Rigoberto me lleva al motel ¿Al motel a qué, eh? ¿Al motel a qué? ¿Picarona? Porque a los moteles a qué se va Se va a dormir y punto A dormir A dormir Y por cierto, ya que estoy aquí hablando de cosas raras Ojo a lo que me ha regalado una suscriptora ¡Tachán! Mirad qué cosa más bonita Pero aquí no se queda la cosa, eh O sea, fijaros El mejor invento del mundo No sé si esto vale para calentarme Para salir a la calle Para dejarlo de adorno No lo sé ¡Al lío! Hay que me llevar a el motel Quiero ir a un motel Pues vamos El problema ¿Dónde hay uno? Lo peor fue que le creí Ah, vale Lo pillo Oye, Siri ¿Dónde hay un motel? ¿Cómo habla, eh? No te entiendo ¿Qué dónde hay un motel? No te entiendo ¿Qué dónde chingados hay un motel? Eso es lo que encontré en internet para ti Motel Grupo Pop Ay, no, está tirando para el monte esta vieja Vamos a la chingada, Rigoberto Para la carretera tiene que haber Pues andas Que nos vamos No, ahí voy Mira, Rigoberto Ahí ir hice Ahí ir hice Ahí ir hice motel Oh, pero Ese no está bueno, eh ¿Y cómo lo sabe? ¿Y tú cómo sabes que no está bueno? Ahí está, ahí está ¿No se ve feo? ¿No se ve bueno? Sí, sí, claro, claro Tienes razón Pero sigamos Ahí vamos Mira, cada Me daba opinión de cada uno Le digo Ese Oh, huele feo Huele Se ha recorrido todo, Rigoberto Huele Aquí está cerca la huesera Huele un chingo No va a estar bien Síguele pues Síguele pues Hasta que encontramos uno Que se llamaba Motel El Palacio Rosa Mira, qué hermoso Se ve, Rigoberto Parece Castillo de Disney Allí quiero, Rigoberto Pues andale pues Mira, aunque sea mi esposo Aunque yo no sea huila O sea, ahorita Porque antes Pues sí, vea huevo Pero ahorita no Me friqué Yo nunca había entrado A un lugar de esos Oh, yo no sé Aquí, verá en Monclova Cómo son Pero para allá Para Monterrey Este, por ejemplo En Guadalajara Otro día que fui Tienen una madre Que le aplana Así Que era un cuarto Ah, sí Pásale para allá Así te dice A Monterrey Sale un cabrón A recibirte Para anotarte las placas Yo nomás vi Que venía el vato Ay, pues su madre Me friqué Me friqué Me resbalé Así por el sillón Nomás se me veía Eso de aquí Por el vidrio Y Rigoberto Párate Párate No chinga, Rigoberto Me van a reconocer Rigoberto Ya estoy viendo Allí Las portadas De las Méndigas revistas Ay, Uri Andaba de cachonda No chinga, Rigoberto No chinga, Rigoberto Eso me comprometes Van a decir Que vengo con una criatura Levántate Me levanté Me deshice mis trenzas Me eché todo el greñero Para adelante Ahora van a decir Que me vengo a chingar A la niña del aro Ponte bien Ay, Rigoberto Es que no chinga La de la película Qué bueno ¿Dónde va llegando el vato? ¿Qué onda, Rigo? ¿Cómo andas? Oh, le conocía Oh Yo con todo el greñero Enfrente Hasta hice cortina Con los pelos ¿Por qué te conoces, Rigoberto? ¿Eh? Este Este cabrón Estaba conmigo en la escuela ¿Verdad, güey? Que estabas conmigo en la escuela Sí, claro Disimula ¿Perdón? Que estabas conmigo en la escuela Sí, sí En otro salón Sí De volar, Rigoberto Este Te encargo un cuarto, güey ¿Con qué? ¿Normal? ¿O con jacuzzi? Con jacuzzi, Rigoberto Esa es mi fantasía erótica Tú y yo En una Uy, la India Estaba volándonos la espalda Metemos una maceta Para sacarle el lodo Y hacer Oh Con la película ¿Cuánto cuesta con jacuzzi, compadre? Mil ochocientos Porque era temporada alta No, Rigoberto ¿Estás oyendo? Quiero con jacuzzi, Rigoberto Por eso Mil ochocientos Yo gano dos mil ¿Cómo chingados que eres? Quiero Con jacuzzi, Rigoberto Por eso Quiero con jacuzzi Bueno, no me vayas a pedir Ni madre Quiero con jacuzzi, cabrón Dame la con jacuzzi Pásenle a la diecisiete Allá vamos A la habitación diecisiete Todas las mujeres Que han ido A un lugar de esos ¿A poco no? La hacemos de decoradoras Apenas entramos Qué bonito Mira El piso bien brilloso Así de porcelanato Bien hermoso Mira, Rigoberto Espejo en el techo Para que no lo quiebren los niños Así deberíamos de ponerlo en la casa Justo para eso Sí, claro Rigoberto Esa persiana No se abre como la de nosotros Que creo despegada Rigoberto ¿Dónde está Rigoberto? Bañándose ya el cabrón Como que ya sabía No, yo cuando lo vi Eso sí no me gustó En el motel ¿Quién les dijo Que pusieran las regaderas Con los vidrios transparentes? O sea Cuando vas con otro vato Y está bueno Ok Pero Rigoberto O sea ¿Quién les dijo Que era sexy Verlo bañándose? O sea Imagínate El tiranosaurio Reza así bañándose No, yo cuando lo vi Sí le dije Si quieres Vámonos mejor Rigoberto Va volteando todo enjabonado Con Rosa Venus Lo estoy imaginando Lo que sí quieres Mejor nos vamos No te oigo Espérame Déjame enjuago Pues yo día mientras Seguí investigando La cama no tenía patas La base Estaba flotando Yo no sé cómo lo hicieron Está incrustada en la pared Pero bonita Pero como que les quedó Grande la base O chico el colchón Porque se les se talía Tanto así de madera Unos chingadasos Que me acomodé aquí ese día Y cómo duelen esos golpes ¿Crees que se vistió Para acostarse allí conmigo? No ¿Por qué? Porque ya se sentía sexy Sí Como yo lo trajo al mundo Ay tal cabrón Andale Digo Pérate Rigoberto Tápate Pues qué es eso Andale Yo ya estoy A lo que te truje Chincha Digo Pérate Rigoberto Yo estoy nerviosa Yo nunca había estado En una cosa De las chiles Estas No sé Me siento impura Por eso Ándale No tienes sed ¿No quieres bajar A tomar agua? Digo Pues si estamos en primer piso ¿A dónde voy a bajar cabrón? No más te digo Religiosa Porque ahí estaba Oh my god Oh my god Película X Vale lo sabía Oh my god Y el vato una nalgadona Que le ponía Oh my god Oh my god No a mi mentro Ay escúchala señor Escúchala señor Pero por qué le pega A Rigoberto O sea mira Que pinche pelado O sea Todavía está abusando de ella Y todavía chingarazos No entienden Hombre Le verás O sea ¿Por qué Rigoberto? Ya no veas eso A ti te afecta Te afecta Pues es que Es maltrato cabrón Eso es maltrato Por eso Cámbiale Cámbiale Que le cambio Otra peor La estaban matando A la pobre mujer La asfixiando No sé qué chingado Le estaban metiendo en su boca Pero ella quería hablar Porque ella le hacía Oh, oh, oh Yo le decía Pero por qué O sea ni la última voluntad La dejan decir O sea por qué Jamás pa que veas Cómo son los cabrones Digo sabes qué Mejor me voy a bañar Vámonos a meternos al jacuzzi Digo Roberto Yo ya me bañé Por eso yo quería el jacuzzi Yo no te dije Que te metieras a la regadera Por eso ¿A poco si te quieres meter? Pues claro Entonces pa que lo renté Ándale vente vamos La llené Allí a la mitad Allí la bañera Me da un jacuzzi Con agua calientita Calientita Para mujeres O sea Hirviendo para los hombres Cómo son pedidos Cierto, cierto Le puse allí Me metí Y subió el agua Ándale Rigoberto Métete Cómo hacen pedo Para meterse De veras Ahí está Rigoberto Como niño chiquito Por eso Ay güey Está hondo Está hondo vive Como atar hondo Por eso Es que Ay güey Es que no le pusieron Aquí ni un tubo Ni nada Aquí para agarrarse O no Quería para mí Los válidos El vato O sea Rigoberto Donde más Métete No me agarró De aquí Para apoyarse El cabrón Ahí está Y opérate Rigoberto No la voy a armar Nomás siéntate Cabrón Nomás siéntate Donde se sentó Se desbordó el agua Y un gritote Que pegó ¡Oh! Es la pinche llave Una rajadota Que se hizo Con la llave En esto De aquí A qué gente Se le ocurrió Haber sido un vato El que hizo eso Porque Cómo se les ocurre Dejar la llave Para acá O sea Ahí está Rigoberto No me está rodiendo Un chingo este pedo No yo mejor Me voy a salir Rigoberto Y el soquete Que íbamos a hacer No, no, no O sea La película Me vas a dejar aquí Ahí está la maceta La rima y todo Oye Acá te espero Acá te espero Bueno Sécate Y ponte las pantuflas Las regalan Ahí está el otro par Para mí Ponte Las pantuflas Ten cuidado ¿Crees que me hizo caso? No Porque ya calientes Los vatos Se bloquean Ahí anda Escurriendo de agua Acá te espero Toda la sangre Aquí arriba Poco a poco ¿La viste? ¿Hm? Te habla Te habla Y yo no sé Cómo chingado Lo hizo Pero me habló Mira de cara Así le hacía Así Ay no Ay no Rigoberto A mí me era pendiente Eso Más para que veas Todo esto es tuyo ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Chacalote Allí Varao En la playa Y luego yo En el jacuzzi ¿Te sientes bien Rigoberto? ¿Por qué no contestan? No Nada más Verdad es como puños Brutal Rigoberto ¿Te pegaste fuerte? Rigoberto ¿Eso sí es un sí o un no? Ay chingado Yo agarré mi toalla Me sequé Me puse las pantuflas Así todavía con cuidado Agarré el teléfono Le digo Bueno ¿Ocupa preservativos? Le digo Mándeme un doctor o algo No Va llegando la ambulancia Yo que no quería Que nadie me conociera Wow Hasta la edición 17 Del motel El Palacio Rosa Va llegando la ambulancia Protección civil Un cabrón me conoció Yuridia Y yo ¿Qué onda? Tomando unas fotos Rigoberto sale de fondo Tirado allá Y yo así Sin brasier O sea Así ¿A poco no? Así le hace uno Cuando trae brasier en la mañana ¿Sales? Bueno Y así andas Para que no se te vea el frío ¿Verdad? Bueno taparse Pues sí Avienta las altas Con madre Imagínate Pues ahí estaba yo Me preguntaron Que qué había pasado Pude haberlo Cayido hasta el fondo El cabrón Hasta el núcleo de la tierra Para empinarlo Y decirle Pues se cayó el ridículo Que no me hizo caso No ¿Y qué dijo? Le levanté como una hembra Levanta a su hombre Le digo No Es que Pues se puso muy intenso Todo aquí Entonces Estábamos duros Y ya íbamos por el sexto Le digo Entonces Pinche metiche de la entrada Ah que no Acababan de llegar Le digo O sea El sexto aquí Ya traemos cinco Desde la casa Pues ya no aguantó Flaqueó Flaqueó Se lo llevaron Lo levantaron así Para meterlo a la ambulancia Todos Hasta los de los otros cuartos Aplaudiéndole Vamos Matador Campeón ¿Qué pasó? Le digo Cállate los cinco Tú nomás sonríe Y di adiós Luis Este secreto Te lo voy a guardar El cabrón Y no se lo guardé Porque todavía Hasta la fecha Anda de pedero El cabrón Chingue chingue Ándale Síguela de cachonda Pinche espalda Se me está quedando lesionado Dios Qué risa He pasado Buenísimo De los que he reaccionado A la India yuridia Yo creo que es Con el que más a gusto Me he reído También es verdad Que creo que cada vez Pillo más El lenguaje mexicano Y ya me voy Enterando más De las cosas Y si te ha gustado el vídeo No te cuesta nada Suscribirte Que además Estamos ya rozando Los 40.000 suscriptores Esto hay que celebrarlo Y sabéis qué Yo os quiero Ching Chao 1, 2, 3 Come on